Y este es el estilo y el sabor Y esta es una exclusiva más de Melvin Sevilla, en Terco, hasta Brooklyn, Nueva York Ponga el sabor, Judy Castillo y las estrellas del éxito Y ahí va, para Arturo Ortiz, el príncipe, el que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que cumplión, Gintero Gintero, Gintero Gintero Y si quieres estudia Y esto es para que lo baile Dariza e Iván Bruno La princesa María La que representa a las estrellas del éxito Y esto es para que lo baile Dos traviesos Las estrellas del éxito Arturo Ortiz Sabor, sabor Y esto es para que lo baile Y esto se va para Jonathan Sonido, la sombra, yo sé En Queen Los traviesos con un trame Sonido, la sombra, yo sé Javier Revilla, un ciudad de Silvercruz Javier Revilla, un ciudad de Silvercruz Las estrellas del éxito Javier Revilla, un ciudad de Silvercruz 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 Se apareció en mi ventana Javier Revilla, un ciudad de Silvercruz 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 Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación Grupo Quintana Los días pasaré mirando tu retranador Y también pediré por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación Sin tu amor ya no vivo, solo sé que te quieres Sin tu amor, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un tono Sin tu amor ya no vivo, solo sé que te quiero un buenisto Sin tu amor那 tú Sin tu amor, esa gente Sin tu amor, esa gente Sin tu no pebé Sin tu amor, esa gente ¡Cumbia! Conocí a la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su dulcita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti, mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti, mi amor ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y mi sueñosita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Ni toda aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con peso las penas que le daba Y ahorita es solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara ¿Usted qué haría el muro que de ella me separa? Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Solo con ella, ella nunca me callaba Y el saludo se va Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Me voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me callaba Nunca ya, nunca el tiempo no vuelve Y todo es la culpa que una tarde me dejara Lo suyo sucede Y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye pero que sabor ¡Gracias! 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 En Connecticut El Infamoso Johnny y la Nueva Era Una vez más El Infamoso Scrappy y la Nueva Era Nueva York El Infamoso El Inalcanzable Alvin y la Nueva Era Música Goza el mero mero de Brooklyn El Infamoso Morales Vaya el sabor Música Y si quieres un día Grupo Quintana Música Música Grupo Quintana 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 Música 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 Miñequita del papel Que me hace soñar Que me hace enloquecer Miñequita del papel Que me hace sentir Un placer del amor Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mi actividad Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mi actividad Música Muñequita del papel Que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita del papel Que me hace sentir El placer del amor Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mía Mi actividad Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mía Mi actividad Música Yo te quiero Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mía Mi actividad Yo te quiero Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mía Mi actividad Música Miguel Pecos Y su grupo Los Pecos Música Muñequita del papel Muñequita del papel Que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita del papel Que me hace sentir El placer del amor Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mía Mi actividad Yo te quiero Yo te amo Te necesito Mía Mi actividad Música 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 Y una más De mi cantadito El mío de los éxitos Publicidades Recha el récord Y su pequeñita Jody Guerrero Rico Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Radio Cumbia. Radio Cumbia. Pídeme si crees que no me equivote Pídeme los días de cada dos días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella o tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme reinar lo más caro del mundo yo sé que tal vez esto te suena absurdo esto te suena absurdo pero no me pidas cosas imposibles como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna pero no me pides nunca esa locura que yo me olvide de ti que yo me olvide de ti Pídeme. 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 ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, me grita Si amor te juraste, me grita toda la vida Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Toda mi inocencia, me grita, se fue conmigo Toda mi inocencia, me grita, se fue conmigo Nunca me olvides, de la samba, porque te quiero, de la samba Nunca me olvides, de la samba, que fuiste mía, de la samba La fiesta es testigo, me grita, de mis amores La fiesta es testigo, me grita, de mis amores Y el sabor se va, para la ley de la cumbia ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, me grita ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, me grita Si amor te juraste, me grita toda la vida Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita El primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Toda mi inocencia, me grita, se fue conmigo Toda mi inocencia, me grita, se fue conmigo Nunca me olvides, de la samba, porque te quiero, de la samba Nunca me olvides, de la samba, que fuiste mía, de la samba La fiesta es testigo, me grita, de mis amores La fiesta es testigo, me grita, de mis amores La fiesta es testigo, me grita, de mis amores La fiesta es testigo, me grita, de mis amores La fiesta es testigo, me grita, de mis amores Goza, goza Oye que es amor, desde el estado de Puebla Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te quise, Laurita, cuánto te extraño Laurita, porque te amo Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas a mi lado Laurita, porque te amo Oye que es amor Sabroso Dale, dale con sabor Sabroso Laurita, vas a mi lado Arriba, tu fuera Gata, que te amo Tres, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Tres, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Laurita, ¿por qué te asusté, Laurita? Si yo te quise, Laurita, cuánto te extraño, Laurita Porque te amo Laurita, eres mi tesoro, Laurita, por eso te imploro, Laurita Vuelvas a mi lado, Laurita, porque te amo Mi corazón Baila y goza Una música sabrosa Baila y goza Baila y goza Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es para que les dene Sabino Tenorio, el sonido mágico en San Carlos y su car de Mazamoro Oye, nada más que con Dios Y este es para que les dene Sabino Tenorio, el sonido mágico en San Carlos y su cariño Vuelvos Vuelvo Hago en San Carlos Grupo Quintana Quintana Y si quieres cumbia Sonido mágico de Fabino Tenorio en San Carlos y Túcar de Matamoros Póngale sabor Quintana Grupo Quintana Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrapy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quiero besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda el silencio mis besos Desfídate sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quiero besándote Y yo no me quiero enamorar La luna aunque está sondera Ya no he vuelto a ver Esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver Esos ojitos lindos Que ilumina mi amor Y da luz a mi vida Que ilumina mi amor Y da luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón Por no estar contigo Sufre mi corazón Por tu amor ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tus besos? Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que ilumina mi amor y da luz a mi vida Que ilumina mi amor y da luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor ¡Esto sigue en Colombia! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que ilumina mi amor y da luz a mi vida Que ilumina mi amor y da luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor Por tu amor Sufre mi corazón por tu amor Sufre mi corazón por no estar contigo 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 Quiero mi corazón por no estar contigo Pero no 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 Me atrevo Decirte lo que siento y te alejes Pero no 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 Me atrevo no Amarte en silencio es mejor Híchale, 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 amor Dios cumbia Quiero decirte tantas cosas, que has hecho tú de mí no puedo más Día y noche en ti solo pensando, motivo a todo esto eres tú Pero no, 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 me atrevo, decirte lo que siento y te aleje Pero no, 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 me atrevo, no, darte en silencio es mejor Música Pero no, 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 me atrevo, decirte lo que siento y te aleje Pero no, 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 me atrevo, no, darte en silencio es mejor Y así lo baila el inalcanzable Altin y la nueva era Y así lo goza el imparable Morales en Brooklyn, Nueva York Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estoy soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Esto te importa, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada, pero me lo den en tu corazón Y te encontré, te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves, y ya ves Te gusta prometer y no confiar Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De dar un beso en la boca a una persona Sin licencia Sin licencia Sin licencia Sin licencia Y con mucho sabor y sentimiento Anani Roque El Lapa Guerrero Echale, échale, échale sabor Y esto se va Y esto se va Para Publicidad Raider Y la nueva era Hasta Toto del Sabor Y te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves, y ya ves Te gusta prometer y no confiar Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia Te daré un beso en la boca a una persona Sin licencia Sin licencia Sin licencia Sin licencia Sin licencia Ya ves Ya ves Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video.